sitios, recibiendo numerosas distinciones y premios también. Ya la tenemos en comunicación a la señora Anaí Villarroel, artista y escultora de la ciudad de Nogoyana. ¿Y cómo le va? Buen día y feliz día. Buenos días, Walter. Walter era, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Sí, hoy es un día, tenemos varios días del escultor, pero el de hoy creo que es el más importante. Cuénteme eso de por qué varios días, me causa curiosidad. ¿Por qué varios días? Porque hay distintos hechos, como el nacimiento de Lola Mora, que por ahí puede ser la muerte, no me acuerdo bien, pero bueno, ella fue la escultora mujer más genial que tuvimos en el país, en épocas donde las mujeres no hacían escultura ni por casualidad. Y hay algunos días más, como los, claro, algunos son del artista plástico, pero este, te digo que es el más importante porque recuerda el nacimiento del mayor escultor de la historia del arte, que es Miguel Ángel Buonarotti. Anaí, ¿en qué momento de la historia, y por ser este mes de marzo, el mes de la mujer, ¿no? Pero ¿en qué momento de la historia la mujer comienza con este tema de la escultura? Mira, viene de muy atrás. Lo que pasa es que las mujeres no firmaban las obras. Rodin es un caso muy renombrado porque Camille Clodet era una escultora igual o mejor que él, pero ella no lo firmaba. Firmaba él. Después, con el paso de los años, es como que nos fuimos visibilizando las mujeres, pero anteriormente todo pasaba por el hombre. Es decir, la mujer, si era talentosa, muy tradicional, la mujer tiene que ir a lavar los platos. Es más o menos así. Claro, pasó con Marie Curie, ¿no? Fíjese usted. ¿Cómo? Pasó con Marie Curie, ¿eh? Fíjese usted. Claro, claro, por supuesto. Y eso que la profesión de ella era totalmente más aceptable, quizás, que la de las escultoras, porque la nuestra es una profesión vista como algo masculino. No así la pintura, el grabado y otras ramas de la plástica, pero sí la nuestra. Bien. Anaí, usted es nacida en Nogoyá, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo fue que comenzó con todo esto? Bueno, primero y principal, mi madre era escultora. Ella se dedicó ya muy de grande, porque en aquellas épocas era difícil. Vivíamos en Lucas González, acá dentro del departamento Nogoyá y se fue a estudiar a Paraná. Y, bueno, de alguna manera, evidentemente, yo lo llevo en la sangre. Y terminé el secundario. En aquella época nos recibíamos de maestras con 17 años y me fui a estudiar a Buenos Aires. Y, bueno, allá hice la Belgrano y la Poirredón. Y el día que rendí la última materia, tenía los bolsos listos, todo para volverme a Entre Ríos. Y eso fue lo que hice y jamás me arrepentí. Muy bien, muy bien. Bueno, y sobre todo, yo no sé si está bien lo que dije, ¿no? Pero en el momento de que el escultor busca chatarras, hasta se puede recorrer algún lugar medio viejo, descartado, algún fondo de la casa de alguna persona que diga, bueno, ocupá más eso que lo tenés en el fondo, dámelo porque a mí me hace falta, ¿no? Es la creatividad al instante en cada paso que uno da, ¿no? Claro. Vos estás refiriéndote específicamente al escultor chatarrero, que es en el que me encuentro yo. Pero hay muchas maneras de hacer escultura con diferentes materiales. Obviamente, en épocas de estudiantes pasé por todo eso, pero una vez que tomé la soldadora por primera vez, no pude dejarla más. Así que, por eso siempre tengo presente una frase, casualmente, de Bonarotti, que decía que no es el escultor el que elige el material, sino el material el que elige al escultor. Porque yo el día que soldé por primera vez, que no quería, porque creí que no me gustaba, había probado como estudiante, había pasado por el yeso, por el cemento, por todos los plásticos, por la talla en madera, mármol, todo eso lo probé. Pero el día que soldé, me quedé con la soldadura. No, sin duda, ¿no? ¿Y cómo encarga este año, Anaí? ¿Con qué proyectos? ¿Con muchos objetivos? ¿Con visitas a otros lugares también? Bueno, porque uno va tomando, va tomando, a ver, distintos lugares de la Argentina, distintos, recorriendo distintas zonas. Va encontrándose, va aprendiéndose, va capacitando y, a su vez, va enseñando, que es lo más importante, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, mirá, vengo con un año atípico, porque hace cinco meses yo tuve tres operaciones por una prótesis que se me infectó de rodillas. Y recién me estoy poniendo en movimiento ahora, pero, por supuesto, ya estoy lista para salir al ruedo. Y lo primero, volver al taller y después concretar como proyectos, hay unos cuantos. Quizás no con la asiduidad que había en temporada anterior, que vivía de simposio en simposio. Creo que con todos los cambios que ha habido en el país, esto está un poco más lento, pero ya se va a reactivar. Pero sí, tengo igualmente ya programados para muestras para la República Oriental del Uruguay. Y, bueno, algunos proyectos más acá, entre ellos la terminación de un libro que hace tiempo que estoy a las vueltas y ese no lo termino. Así que, y bueno, en tanto y cuanto me lo permita mi recuperación, voy a volver como antes, supongo, porque hay algo que un artista no siente o no toma conciencia. Es el tema del paso del tiempo, excepto cuando tenemos un tiempo adelante que no hay más remedio, pero si no, los proyectos, lo que sí me propuse, por ejemplo, no volver a subir a los andamios. Usted sabe, Anaí, de que me acuerdo cuando hablamos de escultura y demás, tuve la oportunidad de pasar por Navarro, en provincia de Buenos Aires, que justamente hay una escultura muy importante que es Altambero, si no me equivoco. Y sobre todo también, ¿no?, que mucha gente se detiene a sacar fotos, imágenes y todo eso. Y siempre en cada ciudad tiene que haber algo representativo, me parece a mí, con la idiosincrasia de cada localidad entrerriana, ¿no?, referido a la escultura y a esta rama, ¿no? Sí, por supuesto. En ese sentido yo me siento muy satisfecha, porque aquí en Nogoyá se realizaron dos simposios, uno nacional, otro internacional. Está la Basílica Nuestra Señora del Carmen, con unas réplicas de pinturas extraordinarias de los siglos XVI, XV. Es muy rica, tanto que el último libro que yo publiqué se llama Nogoyá, Ciudad de las Artes. Así que a quienes están viendo, los invito a que se acerquen. Casualmente estamos en periodo ahora de recuperación de las obras que están en espacios públicos, que hay que restaurar y es muy, muy rica en arte, además de tener la Casa del Teatro, del Canto Coral, que también tiene mucha actividad aquí dentro de la ciudad. Preguntarle y consultarle a Nahí también, bueno, ¿cómo vienen las nuevas generaciones? Con ideas, con creatividad. Sabemos que tenemos una generación donde está marcada por la tecnología, por los celulares, por las redes sociales. ¿Cómo vienen en cuanto a esto y en cuanto a lo que se refiere a la escultura y al arte? Bueno, yo te diré que estamos los escultores, que somos los tradicionales, ¿no? Pero hoy se está yendo mucho a otras expresiones artísticas, que no son exactamente escultura, como puede ser el arte digital. Aún llevándolo a lo digital podés hacer, trabajar el volumen. Pero la gente joven se tira más para las instalaciones, para las performance y otro tipo de manifestaciones que no es exactamente la escultura. Pero sigue habiendo escultores, hay muchos escultores jóvenes. Es decir, se multiplicaron las ramas del arte, te diría. Hay montones de expresiones que antes no existían. Pero que están, sí, dentro de la plástica y del arte visual. Muy bien, Nahí. Queremos agradecerle por su tiempo. Queríamos saludarle en este día, conocer sus proyectos, hablar un poquito de esto también. Bueno, darle siempre el espacio a todos los escultores de la provincia, saludarlos y, por supuesto, también visitarlos cuando se dé la oportunidad para contar sus proyectos, ideas, porque el arte siempre hay que darle un espacio en lo que tiene el arte y la escultura, ¿no? Siempre hay que darle un espacio en los medios, porque es muy importante para lo que tiene que ver con cada ciudad de Entrarrián. Así que le agradezco un montón y, bueno, que disfrute el día trabajando. Bueno, muchas gracias. Y ya que dijiste eso, y viene bien tener este medio, mi taller siempre está abierto para cualquier persona que venga. Tanto no doy clases, pero sí tengo un maestro adentro que no lo puedo evitar y está abierto para aprender, para ver, para lo que quiera cualquier persona que le interesa conocer lo que es el lugar mejor del mundo para cada escultor, ¿no?, que es el taller. Muy bien. Así que, bueno, queda la invitación hecha. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y, bueno, y un saludo muy grande a todos mis colegas. Muchas gracias, que siga bien. Muy bien. Bueno, Anaí Villarro, el artista y escultora de la ciudad de Nogoyá, bueno, en este Día del Escultor...